Hola amigos que tal? Acá estamos jugando un juego de navecitas pero es el Tekken 1 para Playstation es el Tekken 1 para Playstation 1 vamos a ver cuantas navecitas podemos matar bueno esta es la presentación del Tekken 1 para Playstation 1 o saludo Bueno, esta el Tekken de Namco No se, se ve que hay otra presentación Capaz que tiene una presentación de cada luchador Esta es otra entrada, otra presentación Ah no, era eso nomas, de Namco, bueno, creo que es el 94, 95 este juego Salió en el 94 para los arcades y creo que salió en el 95 para Playstation 1 Así que vamos a darle, vamos a elegir un luchador Esta Yoshimitsu, bueno los mismos de siempre Si, esta Paul, esta Jack, esta King y Michelle Vamos a elegir a, oh bueno, me eligió a Nina Bueno, son los, el X y el circulo son de patadas Y el cuadrado y el triángulo son de piña Son de, son de piña El, el cuadrado y el triángulo Bueno, me la repuso A ver si puedo hacer algún truquito Voy a probar algún truco Bueno, le gane No me sale ningún truco Pero le gane No tienes música, no se por qué No se por qué no tienes música No me sale ningún truco Solo lo puedo agarrar Puedo probar esto Eso nomas me sale Bueno, le gane Vamos a pelear con Yoshimitsu Este debe ser más difícil seguro Me va a cagar a piña Si, me gano enseguida nomas Bueno, solo tengo para hacer patadas y piña No me sale ningún poder A ver si me sale algún truco Bueno, perdí Lo continuamos A ver si lo puedo ganar A Yoshimitsu Le gane Con Perfect Bueno, amigos Hasta acá el gameplay Hasta acá el gameplay Le mostré el juego Le mostré el juego Lo quería subir a mi canal Al Tekken Ahora voy a subir el Tekken 2 También Con otro personaje Así que Vamos a hacer la última pelea La última pelea Suscríbanse, amigos Es muy importante que apoyen el canal Es muy importante que apoyen el canal Próximamente Próximamente estaré subiendo En mi canal Más adelante De acá 2 o 3 meses Playstation 2 Y Playstation 3 También Xbox 360 Y Playstation 4 No sé si Si consigo La capturadora HDMI Con la entrada HDMI Voy a subir El juego de Playstation 4 También Así que Bueno, acá lo dejamos Acá lo dejamos, amigo Nos vemos Chau